Cuando llegue al rancho mi morena quiero mirar Con ese vestido blanco que le acabo de comprar Cuando llegue al rancho mi morena quiero mirar Con ese vestido blanco que le acabo de comprar Ay, 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 que le acabo de comprar Ay, 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 que le acabo de comprar Desierto Somos el Música Yo sé que es muy hermosa, nadie lo puede negar Y con ese ramo de rosas más bonita la verán Yo sé que es muy hermosa, nadie lo puede negar Y con ese ramo de rosas más bonita la verán Ay, 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 más bonita la verán Ay, 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 más bonita la verán Para mí ella es una diosa que el Señor me ha regalado Por eso con esta canción espero sea de su agrado Para mí ella es una diosa que el Señor me ha regalado Por eso con esta canción espero sea de su agrado Ay, 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 espero sea de su agrado Ay, 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 espero sea de su agrado De mi chocan yo vengo a cantarles con esmero Recordando a todos juntos que de corazón los quiero De mi chocan yo vengo a cantarles con esmero Recordando a todos juntos que de corazón los quiero Ay, 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 que de corazón los quiero Ay, 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 que de corazón los quiero